¡Muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la Marsala! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Alpha 16 Y diréis ¿Por qué coño estás grabando ya desde esta pantalla? Pues porque no me fío de que dentro de esa casa donde estábamos hayan respawneado al quitar la partida y volver a meterla más slippers ¿Vale? No me fío porque además he visto en el último vídeo y el zombie hawaiano que había arriba era el que bajó para abajo Yo entré dentro y no había ningún zombie hawaiano más, sin embargo cuando volvimos a subir ya había aparecido otro zombie hawaiano más Y esto es algo que ya me lleva a pasar un montón de veces Entonces tengo miedo ahora de que cuando entremos dentro nos encontremos más slippers dentro de la casa ¿Vale? No sería descartable la verdad, algo que me fastidiaría bastante Lo que pasa es que a lo mejor me pude haber esperado un poquito más porque esto le está llevando su tiempo Por cierto, aprovechando, no he visto los comentarios del último vídeo ¿Vale? Porque este vídeo lo estoy grabando al día siguiente y todavía no se ha publicado ¿Vale? Solamente se ha publicado para la gente de Patreon, así que nada chicos por esa parte pues iré viendo los comentarios Un par de vídeos atrasados ¿Vale? Así que no os volváis locos Os comentaré, os contestaré los comentarios a través de los propios comentarios ¿Vale? Y si no hablo de ello o no hago las cosas en el vídeo actual en el que estemos Pues no os volváis locos que eso simplemente porque llevamos un par de vídeos de adelanto Y veremos a ver si no tengo que reiniciar el juego porque esto está tardando un poquito más de la cuenta Muchas gracias actualización de Java disponible por ese sonidito bonito y rico Bueno, lo dicho chicos, vamos a hacer un pequeño corte y en cuanto estemos os aviso Vale chicos, ahora sí, ahora sí me funciona esto ¿Vale? De momento parece que todo correcto, solamente tendríamos el tío que está en el piso de arriba Así que lo que voy a hacer es ir cogiendo estas sillas que tenemos por aquí Eso es, ahí está, les hacemos scrap y yo creo que, bueno voy a equiparme esto aquí Y creo que me voy a ir W, W, W y W Ahora nos ponemos esto, a esto le hacemos scrap Eso es, vale, y vamos un segundito Cago en la leche Vale, que sí, que sí, que ya sé que es de noche Relaja La faja Vale, vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí, esto también Y esto también, esto también Vale Y nos vamos a llevar, bueno, llevo el arco Vale, en principio Ya está, vale, vamos a salir así Vamos a salir así directamente Por cierto, esto me pide Forge Tyron Ya no me acordaba, ya no me acuerdo Soy sincero Ya no me acuerdo de algunas cositas, ¿vale? Pero bueno, lo voy, voy refrescando la mente poquito a poco Vale, voy a intentar salir a ver, a picar un poquito de piedra Para, eh A ver si nadie me ve Vale A esto lo vamos a llevar Vamos a pillar un poquito de piedra para hacerme flechitas ¿Vale? Creo que por aquí vamos a tener piedra Ahí está Vamos a dejar al señor ese ahí A ver si cuando volvamos a casa no se me han spawneado más zombies Lo cual no sería raro, la verdad Venga, esto por aquí Vale, aquí tenemos piedrecitas Y zombies Que por la noche están cieguísimos en este alfa Con lo que veo O sea, no saben ni por dónde les llueve Así que nada Vamos a picar aquí Ok, pues aquí estamos Nos estamos haciendo otro hacha Nos hemos subido un punto a A Toolsmithing, ¿vale? Y otro a Weapon Smithing Porque nos vamos a hacer ahora Otro arquito Que no sé si me da ya Yo creo que sí Ahí está Nos hacemos otro arquito Y seguimos por aquí pillando cosas He pillado un poquito de clay También hasta que he destrozado de todo el hacha ¿Vale? Y ahora voy a seguir pillando un poquito de De piedra Y básicamente me voy a pasar Eh... La noche Me está pidiendo ahí que coja madera Bueno, pues pillo madera Haciendo el tutorial ¿Vale? Y pillando un poquito de piedra Pillando un poquito de recursos Nada Cosita básica, ¿vale? Para pasar aquí Pues es un par de días Tranquilitos Sin necesidad de nada Que tampoco No va a ser mucho Lo que voy a tener que craftear Porque Después nos vamos a ir De visita al pueblo Y vamos a echar un vistazo A ver si cogemos alguna que otra Recetilla Y alguna que otra cosa Pero bueno Me gustaría llevar un poquito de Por cierto Que es todo aquí Esto lo podemos hacer scrap Y hacer nosotros Que nos va a salir 50 Va a ser muy pocho Daría bien encontrarnos Algún arma melee Como el palo ese Que me encontré al principio Que oye No era Dios Pero Tomamos Por lo menos No hacía milagros Pero bueno Algo pegaba El zombie ese Que los zombies ahora Por la noche El rollo este De que no vean No sé No sé No me acaba a mí de No lo acabo yo de ver La verdad Se hace No sé Demasiado fácil Yo creo Hombre que solo basta Que diga esto Para que me aparezca Un zombie por detrás Y me meta un bofetón Que me deje tonto Pero no sé No lo veo No lo veo La verdad Vale Tenemos por ahí El arco Vamos a hacernos otro Wooden Club Y vamos a pillar Maderita Venga Vamos para allá Vamos pillando cositas Del suelo Y vamos pillando esto Vale Y por ejemplo Esto nos lo vamos a ir Pillando también Venga vamos allá Ok chicos Bueno pues nada Hemos pasado la noche Hemos pillado cositas Y seguimos De hecho Looteando cositas Y vamos a ir a casa Porque tenemos problemas De comida Vamos a hacernos Mira Tenemos por aquí una Que cojones Que cojones Pero que coño Es esto Pero que Madre mía Madre mía Madre mía loco Ahora 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 Madre mía No sé que leches Ha pasado ahí Me está pasando Cada bug Más raro Tío No sé si A vosotros También os pasa esto Mira Si no me equivoco Uy Donde está la cabeza No he mirado Si no me equivoco Ahí dentro Estoy viendo Ahora mismo Ah no No Pensé que estaba Viendo un Un sleeper Pero vamos Seguro que subimos Ahí arriba Y hay más De un sleeper Seguro Segurísimo Además Vamos a echar Un vistazo Aquí arriba Bueno Vamos a llamar A este tío Que había aquí El tío No se entera De nada Estos tíos Lo que no sé Es porque narices No sé por qué narices No le doy Si te digo la verdad Tengo el puntito ahí Ahora ¿Qué coño? Ah que se ha venido Para aquí Tío Que el tío Se va El tío Se va Todo loco O sea Me destroza la casa Y se pira Pues nada Y me está Es que es increíble O sea Está dando hostias Para aquí Y se está cargando La casa Pues nada Y por qué No me está dando El bonus De sigilo Si se puede saber No sé No sé por qué Coño No me está dando El bonus De sigilo Que se va Pues nada Lo voy a dejar Me ha gastado Un montón De flechas Pero lo voy a dejar Que se vaya Bueno Pues nada Chicos Pues nada La casa Supuestamente Está limpia Madre Es que vaya bug Vaya bug Tiene un montón De bugs Este alfa De momento Es la estable Pero Y todo lo que tú quieras Pero tiene un montón De bugs Del carajo Esto está Destruido Vale Bueno vamos a romper Esto Porque voy a salir Por aquí Para darle A ese hombre De leches A ver Es que no quiero Tener al gordo ese Ahí saltando ¿Sabéis? Haciendo ruido El tonto El culo este Venga Hombre Y ahora se mueve Venga Para tu casa Oye Son durísimos Eh tío No suena El headshot Hola Ahora ha cazado Bueno venga va Vamos a cargarnoslo Que por cierto Es durísimo No me extraña Que en el vídeo anterior Estuviésemos Tres horas aquí Para Para cargarnoslo Madre mía Madre mía Madre mía O nada Aquí seguimos Pero ¿Cuántas mochas Necesitas Hijo de mi vida? Que viene otro Por ahí Vale Uno muerto Pero Viene aquí La señorita esta Que se ha enterado De la fiesta Y ha dicho Vamos a ver Que hay por ahí Y ahora se va Para el otro lado Es que son demasiado Tontos tío En este alfa Por favor Tío Eh Señorita Estoy aquí La madre Que me parió Es que son demasiado Tontos tío Y el arco Bueno Sigue yendo Así De aquella manera Venga Ay Dios mío Venga Vamos a mirar A ver que traía este Son demasiado Tontos En este alfa Demasiado En exceso Diría yo Venga Hombre Para dentro Vale Ahí tenemos nuestra cama Ya que nos encontramos Aquí Más mierda Aquí Oh un poquito de miel Vale Que creo que ahora No cura la infección Puede ser Confirmadmelo Por los comentarios Pero creo que ahora No cura la infección Esto me lo voy a llevar El campfire Me lo voy a poner Bueno la antorcha Lo voy a dejar ahí también Esto también Esto me lo llevo Esto fuera Esto No Esto me lo llevo Esto fuera Y esto Fuera Así Nos vamos a comer El chili Este Ya que está ahí Pues nos lo comemos Pillamos esto Esto lo dejamos Por ahí Vamos a coger El cooking pot Y vamos a colocar Por aquí El campfire Eso es Le ponemos El cooking pot Por ahí Un poquito De madera Y Charred meat Sí Charred meat Vamos a hacernos Lo máximo Vale Seis Que se vayan haciendo Porque tenemos Un montón de hambre Así que Nada Y por aquí ya No tenemos nada más Que saquear Porque esto todo Ya me lo he visto Anda mira Ese va a tener cerveza ¿Le doy? Esto ya lo he mirado todo ¿No? Esto está todo mirado Y aquello está todo mirado Ese va a tener cerveza No sé si darle Porque estos También son duros De cojones Me parece ¿No? Bueno Es que Lo que no puede ser Es que estés A esta distancia Y no te detecte Un zombie La verdad Pero bueno Si el Te interpreta Que es tan mejor Así Pues vale A mi no me gustan Así Tan Tan tontos O sea Me parece un alfa Muy fácil De hecho Probablemente Le meta Un mod De NPCs Que hay Para el alfa 16 Por lo menos Tener bandidos Y demás Que nos toque Un poquito Los huevos En algunos Aspectos Ya sé Que los podría Poner Para correr Por el día Pero es que A mi no me gusta Que corran Por el día Me parece bien Que corran En lugares oscuros Y esas cosas Pero Por el día No me parece Bien Que corran Sería Cortarle El rollo A Cortarle El rollo Al Al tema Zombie No sé No sé No sé Que opináis Vosotros Vosotros Me lo decís Por ahí Tanto De la facilidad Del alfa Como Del tema Este Que os digo Vale Como tenemos Agua de sobra Vamos a comernos Todo esto Si Ya sé Que Ya sé Que tienes sed No te preocupes Venga Come 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 Ahí Come Vale Y vale Y ahora Bebe Venga Dale otro traguito Venga Y otro traguito Por favor Gracias Así estamos Vale Vamos a apagar El Este ya Que no nos hace falta Y dejamos Por aquí Básicamente Estoy Casteando Campfires Continuamente Que coño Pasa aquí Cada vez que abro El inventario Crafté un Campfire Si yo tengo un problema Yo con las teclas En el inventario Que voy a Me va a dar problemas Me va a dar muchos problemas Si no veréis Yo soy un lerdo Con todas las palabras Soy un lerdo Vale Y cada vez que entro al inventario Le doy a la W Y a todas las Teclas Y al final la lío Bueno Vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Los vasos me los voy a llevar Por si encuentro agua Para llenarlos Vale Venga Vamos para allá Vamos primero Al Al Vendedor Aunque No sé Para qué voy a ir al vendedor Si no tengo nada Vamos primero al pueblo Vamos a echar una visita al pueblo A ver que nos trae A ver que nos encontramos por él A ver si ya nos matan el primer día Venga De camino vamos recogiendo Niditos De amor Y Ya está Venga Vamos para allá Niditos y basuras Para que cuando lleguemos al pueblo Estemos ya petados de loot Y tengamos que tirarlo todo Que es lo que va a pasar Lo sabéis A ver Creo que era por aquí ¿No? El pueblo No le he mirado Pero vamos Creo que sí Se ve por ahí al fondo Vamos para allá Coño El skater tú Que viene mala hostia ¿Qué es eso? Grisantemo Tío Vaya movimiento De cabeza Más chulo Que te gastas Pero ¿Te podías estar quieto? Gracias Venga Un rato Yuski Mal se me da El puñetero arco De esta mierda Coño ya El punk Eh Pues scrap Porque nada me van a dar por él Nada me van a dar por él Nivel 5 Y llevo unos pantalones cortos Que por aquí hace calor No sé por qué Pero hace calor Vamos para allá Otro nidito por aquí No sé qué coño Pensé que había pisado algo Me pareció ver una serpiente Tío Venga Pero supuestamente Por aquí no debería haberlas ¿No? Serpientes Digo Este bioma Debería haber lobos Pero no serpientes Creo, eh Creo No lo sé Vale Bien, sí Es un campo de Es un campo de béisbol Bueno, no De fútbol americano Perdón Es un campo de Bueno, un estadio de fútbol americano Por lo que se ve Eh Lo que no sé Es para qué Querría yo Entrar aquí Ahora mismo Hay algo interesante Aquí dentro O sea, dentro de lo que es el campo Eh, entendedme En las gradas y eso Supongo que sí Pero aquí dentro de lo que es el campo Habría algo interesante Hombre, estaría bien para construir Lo que pasa es que Estás en un sitio Con un factor alto de spawn De zombies Entonces no sé Si sería la mejor opción Construir ahí dentro Ahora Llanura y demás Por eso Lo que pasa es que está en un bioma tan feo Tío Está en un bioma tan feo Que no No apetece nada Eh La verdad Y es que por aquí Me voy a encontrar perros Me voy a encontrar de todo Y me voy a cagar A ver Ya ves Cuervos Madre mía tú Así como primer ciudad Tengo baldía para abrir esto Ven Vamos a ver Qué encontramos aquí dentro Aparte de un montón de sleepers Claro Estaría bien Encontrarnos Algún arma melee Es que Qué sitio más feo Tío De verdad No sé si ocupar El siguiente El próximo día No sé si ocuparlo Os lo digo de verdad No sé si ocuparlo En trasladarme de aquí Hostias Hostias Vamos a ver Voy a mirar Como son de duros Vale Si son muy duros Adiós Que corre Que corre Que no era en el mod Nada más Que aquí también corren Pues me piro Me piro Me piro Pero como está mandado Yo no sabía que corrían También en el En este Os lo juro Os lo juro Eh Os lo juro No sabía No sabía que corrían También aquí Un conejo Déjame Me lo he cargado ¿No? Ah, vale Venga Déjame pelarlo No me mares Me la da No Vale Venga Seguimos Pues os lo juro Eh, chicos Yo no sabía que pegaban Ahí también O sea Que corrían También aquí Pensé que solo Corrían en el mod Dios Es que Vale Eh Un colegio Hombre Yo con estos dos De estos dos Si puedo encargarme Coño Me ha cazado Al vuelo Eh El cabrón este El más inteligente Si señor El zombie más inteligente De todos El gordete este Este me ha pillado En todas Venga También estás pillando Todas, macho Joder, pobrecico Vaya montón De headshots Que te has comido Chaval Hostias Ay Venga Uno muerto Y Vamos a por el otro Vamos, grandullón Vente Venga Venga, grandullón Venga Otro listo Y vamos a ver Que nos encontramos Ahí dentro Supongo que corredores De fútbol Aquí dentro No nos encontraremos O eso espero A ver Lo que vamos a hacer Es entrar por una ventana Porque no voy a cargarme La puerta Me cuesta menos Entrar por aquí Por una ventanita Así que Vamos a hacer así Rompemos esto Lo malo Es si hay un sleeper Aquí justo Me cago en la Si o no se rompo El de al lado ¿Qué es eso? Lol La gorda Me cago En tu vida Gorda Susto Me has dado Tú Venga Ay, miro Pensé que era una Escrime Digo yo ¿Qué coño Hace una Screamer Ahí dentro? Ahí va Dios Ahí va Dios Pero si esa flecha La ha atravesado La boca Anda Menos mal Ahí las Hitboxes Cómo las tiene La gorda Ahí las Hitboxes Cómo las tiene Tú Ay, Dios mío Que me quedo Ay, Dios mío Que me quedo sin flechas ¿Pero qué es esto? Tío Te estoy dando en la jeta ¿Pero qué es esto? Bueno, hombre Vamos para allá A ver qué hay dentro Vamos a mirar Primero los coches estos Ya que estamos aquí Mira, ahí hay otro Slipper en la puerta Anda, un repair kit Mmm, qué rico Vale Ahí No creo que me esté Viendo ese hombre Digo yo Otra cosa que no entiendo Por qué quitaron Es el olor El olor de la carne Y eso No entiendo por qué Lo quitaron O sea, es que para mí Todo lo que hicieron Fue para facilitar el juego No sé No sé qué opináis vosotros Pero El juego estaba bien De dificultad Me refiero No sé Era una mezcla perfecta Entre divertido Y difícil Incluso Pues si tenías Si te aburrías O lo que fuese Pues le daban Más dificultad Y listo No tenía Más historia Yo creo que ahora Lo han puesto Muy fácil Ah, hay que liarla Puedes liar igual Vamos, como en todos los juegos Pero Perdón No sé Vosotros me diréis Chicos Vale Ahora sí que ya no va a quedar otra Que Que romper la puerta ¿No? O nada Tres horas aquí Y no tengo ni madera Ni piedra Para hacerme otro hacha Así de inteligente soy yo ¿Qué os parece? Así de inteligente soy yo Pues nada Voy a salir un segundito Por piedra y madera Que luego Voy a necesitar un hacha Aquí dentro Fijísimo Vamos Vale Venga Vamos a salir un segundito Eso es Tiramos este arbolito De aquí mismo What the fuck Qué susto me has dado tú Venga Tiramos este arbolito No hace falta ni tirarlo Porque ahora no te dan bonus Entonces es una tontería También ponerte a tirarlo Vamos a tirar Este par de nidos Que tenemos aquí Eso es Y con un par de piedras Ya soluciono Porque Bueno Me falta la fibra No sé si sigue pidiendo fibra El hacha Supongo que sí Ven Vamos a hacernos un hachita Eh Hola ¿Por qué no puedo hacerme el hacha? ¿Qué me falta? Ah Las piedras Sí, bueno Claro Pero iba a hacerle scrap a esta Entonces ya podría Eso Craftearme otra Venga Vamos para adentro Mírala La cabrona Cómo venía por mí ¿En serio? No sé ¿Qué cojones, tío? A ver En la boca Tienes El punto de vida Vale Ahora mismo Como necesito matar zombies A ver El quemado este Ya me tiene cazado Así que Ay, ay, ay Que me está picando Una oreja Cago en Es que hace un calor Ahora de verano Para grabar Esto es horroroso Hace un calor De la hostia Y me sudan las orejas Como lo veis, chicos Me sudan las orejas Ven ¿Qué cojones, tío? Pero Esto A ver, esto También Esto No dicen que si limpias un sitio Ya está Que no sé cuánto tiempo No vuelven a aparecer zombies Que pueden hacer no sé qué Tío No fastidios Qué nariz Y aquí dentro hay otro Míralo Y no es decir Que haya venido Adentro del edificio O sea Esta tía estaba durmiendo ahí No ha venido de otro lado Del edificio Andando hasta ahí No, 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 no Estaba ahí Cualquiera se fía aquí, tío Ahí viene otro Ese ya estaba afuera Antes Venga Venga Venga, estoy buscando librerías Ahí no hay librerías Así que paso Aquí tampoco hay librerías Así que paso Madre mía, tío Madre mía, tío Pero ¿Para dónde vas? Colgada Pero ¿Para dónde vas? ¿Me lo puedes decir? Bueno, nada Mira ¿Sabes qué? Que la dejo Que rompa la puerta Me interesa Que rompa la puerta Me interesa Que rompa la puerta Así salgo por la puerta Y listo Voy a pillar todo esto Y se lo vendemos al vendedor Ay, valió Ya no me coge más Vamos a ver Scrap Esto lo tiramos 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 El papel Lo tiramos también Incluso las fibras Y esta piedra Incluso esta madera También la vamos a tirar Venga Ahí está Por poco que sea Pues mira Nada No sé Es que realmente No sé ni si hay librerías Dentro de De esto Hombre Por deber debería haber ¿No? Pero Yo qué sé Esto no me puedo poner nada Bueno, esto sí Esto también No, no, no Porque me quito el casco este Y ya está Si no voy a encontrar Más que ropa aquí Y ahora se despierta Esa como por obra De magia Ahí Pues nada Ay, valiós Vale, vale, vale Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Que me queda esto nada más Tranquilos, hombre No os enfadéis Bueno No os enfadéis No os enfadéis Ser buenos, hombre Vamos a seguir ahí Con su puerta Pues nada Vamos a ir con el Al vendedor Bueno, carallo Bueno Pues eso Ábreme ahí la puerta Venga, va Si es que Son demasiado tontos Tío Por favor Me tiene hantez Y va por la puerta Mírala Mira la otra Madre mía De mi vida Esta y esta aliada Bueno Pues nada Tú Hala Ahora vienen todos Claro que sí No me ha dado de milagro Y esta se queda ahí Madre mía Tú Ay Dios mío Yo soy un desastre Con el arco De hecho Me tengo que pirar A ver Vamos Fuera Ahí os quedáis Tío Paso Porque aquí no hay más que mierda Eh Chicos Nada Voy a ir al vendedor Y de camino al vendedor Voy a buscar un sitio más Chulo para vivir Porque esto es Una auténtica Basura Basura Me está dando Hasta repelús Es una auténtica Basuraza Así que nada chicos No sé dónde coño He marcado yo el vendedor Allí Vamos a seguir esta carretera Vamos a ir al vendedor Y una vez que vayamos al vendedor Eh No tenía nada muy importante En la En la caja de la casa ¿No? Realmente ¿Qué tenía yo por allí? Nada Porque es que Bueno Es que nada me ha salido Tampoco O sea ya no es que no tuviese Nada importante Sino que no me ha salido nada Tenía 250 de tela De haber roto La tienda de campaña esa Pero bueno La tienda de campaña La puedo romper En cualquier momento Otra vez Y Yo que sé A la casa Pues también podemos volver Cuando queramos Además que tenemos La marca del La marca del saco de dormir Y podemos volver Pues cuando queramos Así que Nada El Este ya lo habíamos gastado todo Eh Con el este Me refiero a Es que hasta los conejos Están tontos Tío Hasta los puñeteros Fucking conejos Están tontos Vale Pues nada Os decía Os decía que Que lo único Que tenía Eran Madera Y cosita Nada que me sirva Vamos a ir cogiendo Piedras Picando esto Para hacernos más flechitas Que no tenemos flechitas Sin embargo Estos bloques Creo que sí que dan Bonificación Dan bonificación De poco Tres o cuatro piedras Me parece Pero sí que dan ¿No? Ahí lo tienes Tienen una bonificación De cinco piedras Hay ciertos bloques Que sí que dan Una bonificación Otros no Otros no Qué asquerosidad De sitio En el que fui A aparecer Eh chicos Os lo digo O sea Me está dando Una rabia Si picar una piedra De esa grande Y así ya voy Haciendo flechas No Empty He venido por aquí ya Ah Pues sí Bueno Tengo que ir para ahí Para arriba Así que Tiramos por aquí Ven Vamos pillando por aquí Cositas Oye Yo creo que es la El peor comienzo De serie Desde que Desde que Juego Seven Days to Die Ya fuera de lo De que lo grave O no lo grave ¿Vale? Fuera de que De que esté grabando O no esté grabando Desde que tengo Seven Days to Die Creo que es el inicio Más caótico Que he tenido Por cierto Estoy tirando Aquí Cositas Estoy tirando Hierro Coalita Ah Hierro 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 sí que teníamos Hierro sí que teníamos Vale Venga Vámonos Vámonos Bébete un poquito De agüita Para que te dé Para correr Ni que sea un poquito Eso es Eh Hola Y la piedra Esa pequeña De antes No la cogió Porque no le salió De De los pinreles Vale Madre mía Que sitios Más feos A ver Vamos a ver Eh Mira Mira esto Joder Joder macho Pasadilla El candil Fuera Es que tengo que hacer flechas Ah Agarro Y no puedo Porque me falta madera Madre mía Hola leñadores Por aquí Claro que sí Claro que sí No se enteran De nada Así que nada Yo a mi bola Yo a mi bola Vamos a pillar Vamos a pillar maderita La verdad Me tiene un poco Bastante decepcionado Este alfa En cuanto a eso Luego las trampas La electricidad Los edificios La distancia de renderizado Hay un montón de cosas Que me gustan Vale Que estoy muy contento Con ellas Pero desde luego Con el cambio Que ha pegado La inteligencia artificial Desde luego Que no Estoy contento O sea estoy en completo Desacuerdo Con lo que ha pasado Vale Es que esta mierda Toda No me van a dar Nada por ella Bueno El plástico Los plástico Parts Estos Que acabo de De craftearme Ah bueno Por lo menos Me he crafteado Flechas Me lo llevo A ver Como ya he crafteado Todas las flechas Que me iba a craftear Venga va El vendedor Por aquí Vamos para allá Hasta luego amigo Que más da Si es que no se enteran O sea Que más da O sea Vienes ahora para aquí Y ya está Ya te ha dejado De perseguir Ya se acabó El problema ¿Sabes? No sé Vale Estamos cerquita El vendedor En principio Y ya nos vamos A deshacer De todas estas cositas Que tenemos Uy Que susto me has dado Tú Cabrón Vale El vendedor Es aquello de allí Vale Vamos por aquí Y que tal Y que tal esta zona Que es eso Que bioma es ese Esto es pradera O llanura O como le quieras llamar Vale Y aquello de allí Que es Que a lo mejor No nos sería mala idea Hacerse la casa Al lado de un vendedor O por ejemplo Aquella casita de allí Ocuparla Y luego derrumbarla Y hacer una casita Sobre ella No sería tan mala idea No sé que bioma es ese Luego le echaré un vistazo Pues no parece bosque quemado ¿No? Parece más bien La pradera esta La llanura O la mierda esa Vale Vamos a echar un vistazo Al vendedor Que por cierto Está en un sitio Más raro que la leche Es el primer vendedor Que veo incrustado En una En una Bon O vale Incrustado en una montaña Venga Victoria Listo Cerramos ahí Y venimos a junto del colega Que este tiene aquí de todo Hormigonera Mesa de química Voy a mirar después Si son funcionales Creo que sí Todas Hola amigo Que sí Yo te lo voy a vender Todo lo que me deje venderle De esto Se lo voy a vender Porque actualmente No lo necesito Para nada 14 me da Por un Bueno Me están dando mierda De dinero Lo estoy viendo Pero bueno Esto lo vendo todo Y esto también Si total ¿Para qué? Vale Ok Pues así Así listo No tenemos nada de pasta Vale Tenemos 626 de pasta Que esto No nos dan para nada Pero bueno No obstante Yo voy a echar un vistazo A ver a lo que tiene por aquí Aparte de todo lo que le he vendido yo A ver En armas Aquí Nos daría para un cuchillo de caza Bastante decente Para la maza ni de coña Y es una pedazo de maza De la leche Me molaría Un montón Tener esta maza ya La verdad Vamos a mirar el secret stash Un pico Nos vendría muy bien Un pico también Nos vendría muy bien Un pico también Oh La receta De la ballesta Me cago en la puta Tiene un montón De cositas Que me interesan Chicos Tiene un montón De cositas Que me interesan Creo que me voy a gastar El El tiempo A ver Hombre a ver Hija de mi vida Macho Que toca pelotas Que sois Joder Muévete más Y eso Me voy a ir a la casa esa Que creo que en la casa esa Hay una caja fuerte A ver si por un casual De la vida Y de la naturaleza En esa casa Nos encontramos Un arma Tocha Bueno un arma tocha Una pistolita Pocha O algo de esto Y que nos sirva Para poder venderle A este hombre Y sacar para Ese par de cosillas Que queremos ahí Que bueno No vamos a sacar También podría Caraptear algún Cierto tipo de ítems Que se pudiesen vender Pero Una Me va a comprar Tres nada más Y dos Tampoco no tengo yo El nivel Para llegar Oye Oye Esto ya me está Esto ya me está gustando más Esto ya me está gustando más Bueno El terreno Es irregular de cojones No lo vamos a negar Pero bueno Tenemos aquí La pradera Que bueno No sé para qué nos sirve Pero bueno Para algo nos servirá Tenemos El vendedor al lado Y tenemos allí Un pueblecito Chiquitillo Vale Con un montón de casitas Que podremos ir visitando Poco a poco Para sacar Nuestro loot Además Tenemos esa casa ahí Que está a las afueras Madre mía La hostia Que se ha llevado Tenemos esa casa ahí Que está a las afueras Que nos vendría Genial Para establecer Nuestra base Venga Vamos a pelar a este A ver si no nos comen Mientras Venga 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 Ahora desaparecen Los huesos No sé O es que se meten Debajo de la tierra Y no los veo O desaparecen los huesos Vale Pues eso Vamos a acercarnos A esta casita Opa Casi te me escapas Y Tampoco estamos lejos Lo cual No sería ningún problema De nuestra Antiguo De nuestro antiguo hogar O sea que podríamos acercarnos Un momentito Un momento dado A buscar nuestras cositas Lo cual Pues tampoco No estaría mal Yo creo que esto sería Un paso Bastante Positivo Digamos En nuestra Aventura En las aventuras De nuestro amigo Pepón Además esta casa Tiene un montón De árboles Aquí alrededor Piedrecitas No es tan un llano Llano Pero Con el procedural Se ha generado El suficiente Llano No es A su alrededor O sea Podríamos hacer Una fosa ahí Para que los zombies Cayesen abajo No nos tocaran Muchos las narices En esta casa Tendríamos que matar A los sleepers Y tendríamos Una caja fuerte Aquí según Conforme entramos A la izquierda Vale Así que Va a ser Lo que vamos a hacer Básicamente Vamos a Ay va Ay la hostia Macho No metas la cabeza Ahí Tú no ves que estoy Rompiendo la puerta Y que te estoy dando En la boca Ay Uy que poco ha faltado Venga Va Esos sleepers No estaban Estaban Despiertitos Despiertitos Nada de sleepers Joder macho A ver Estamos quietos Estamos quietos Me cago en la madre Que me Pan con queso Estamos quietos Coño Uy Dios mío Que malo soy Uy Dios mío Pero que ¿Por qué dispara A su derecha Continuamente? Es por algo No sé Por nada Necesitaré Las 20 flechas Tiene ese movimiento De cabeza Que me despista Un poco Venga Uno menos Y a ti te debería Quedar Un tiro Nada más A ver Si te estás quieto Vente para acá Venga Vente para acá Vente para acá Leches Pesadilla Vente Dios mío Que tontaco que es Tío Madre mía Me va a caer Un zombie encima Ahí está Estas son las que más odio Ya os lo dije Un montón de veces ¿No? Son las que más odio Del juego Estas las putrefatras Las niñas putrefatras Son las que más odio De todo el santo juego Me pone nerviosísimo Vale Me va a caer Otro zombie encima Venga Por aquí Vale Está ahí encerrada Mira 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 Por ejemplo Esto Esto no es normal O sea No es normal Que yo esté aquí dentro ya Y que esta señorita Esté ahí tumbada Y no se despierte Ni nada Ahí hay más de uno ¿No? Pues tienes voz de mujer ¿Eh? Gordo Uy Joder Tío De verdad Se me hacía mucho más fácil Darle las alfas En las alfas anteriores A la peña Una flecha Una flecha Venga Ay Dios mío Ay que hostia me ha dado Joder Que hostia me ha dado Tío Mira cojonudo Vamos a esto Y Bebemos Ah Ah Uf Ay Dios mío Venga va Ah Entramos a garrote Queda gente todavía arriba seguro Pero vamos Segurísimo Segurísimo Al cien por cien Anda Bueno esto Lo voy a dejar ahí ya Vale Quedan dos zombies ahí Vale Ok Bueno pues nada Voy a pillar un poquito de Maderita Rápido Aquí Un momentito ¿Qué coño? No sé qué pasa ahí Vamos a pillar un poquito de piedra aquí Venga Ahí estamos Un poquito caótico el comienzo este Bueno hoy ya no voy a poder ir al vendedor otra vez Se va Bueno pues nada Chao amiga Chao amiga Vale Eh Arrows ¿Dónde están? Aquí A ver Aquí Y nos hacemos 24 Una señorita ya se ha ido Así que Una cosa menos de la que nos tenemos que preocupar Tengo que hacerme un hacha también Ahí va Dios Y la otra viene ahí ¿Qué pasa señorita? Bueno señorito No sé qué coño eres usted Ahí Ahora este le puedo dar con el garrote ¿No? Ahí va Perfecto Y ahora tengo que hacerme un hacha Que no voy a tener Ahora tengo que volver a picar por aquí Joder macho Qué desastre Qué ganas tengo ya de asentarme Hay que ya seguir por ahí a su bola Chao Nos vemos en el McDonald's Madre mía de mi vida Cómo están los putos zombies en este alfa Tú Vale Y Eh Necesito fibra ¿No? O me equivoco Sí yo creo que sí ¿No? A ver Axe Sí fibra Venga Una Y dos Y he pillado Sí he pillado De milagro pero he pillado Venga Y tú Scrap Ay Dios mío Dios mío Venga Vamos a ver si rompemos esa caja fuerte Y a ver si nos encontramos algo chulo ahí Tenemos para un ratillo En todos los aspectos ¿Eh? Para abrir la puerta Y para romper la caja fuerte Así que nada chicos Pego un pequeño corte Y vamos a ver que nos sale la caja fuerte Y una vez que veamos eso Vamos a ir dejando el capitulillo Y mañana pues pasaremos aquí la noche Saquearemos esto Haremos un par de cosillas más Y luego iremos al vendedor Por la mañana Y iremos a intentar coger Ese par de cositas interesantes Que teníamos Como la receta de la ballesta La maza Y ¿Qué más era? La receta de la ballesta La maza Y el cuchillo ¿No? Creo que sí Así que si Lógicamente aquí no nos encontramos Nada bueno Que probablemente puede ser Y es Lo más probable Adiós Adiós A tomar por culo A tomar por culo Me cago en la puta Que me parió Dios mío La que acabo de librar Dios mío La que acabo de librar La que acabo de librar Chaval Que no me lo creo ni yo Madre 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 Bueno nada chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya intentaré picar yo la caja Tranquilamente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis si os ha gustado Lo dejáis ahí Rejejado con un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Dale a like Dale a like